Yo vine a la mano, yo vine, yo vine, yo vine a la mano, yo vine, yo vine, yo vine a la mano, yo vine, yo vine a la mano, yo vine, yo vine a la mano, yo vine, yo vine, yo vine a la mano, yo vine, 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 yo Y así, y así, y así se amaba Dios. Y así, y así, y así se amaba Dios. Con mucha alegría y pozo, con mucha alegría y pozo. Con mucha alegría y pozo, con mucha alegría y pozo. ¡Abrimos, arriba a todos! Y alzamos a los pocos. Con mucha alegría y pozo. Y alzamos a los pocos. Y así, y así, y así, y así se amaba Dios. ¿Y eso? Y así, y así, y así, y así se amaba Dios. Ya llegó, ya llegó, el triunfo santo lleno. Ya llegó, ya llegó, el triunfo santo lleno. Nos siento ligado, nos siento ligado. 200 millones de dólares, 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 200 millones de ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Aleluya La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Aleluya Aquí es el Espíritu Santo que nos abre las puertas y si el nos dice no vas no nos movemos Aleluya Gloria al Señor para siempre Hoy es un día muy especial aparte de que porque Dios está aquí con nosotros Aleluya Mi esposa es la necesidad Aleluya Y siempre lo digo por si alguno de ustedes no escucharon el viernes siempre viajo con mi esposa sé que hay algunos ministros por aquí evangelistas mire yo les voy a dar un consejo usted no viaje sin su esposa porque si usted viaja sin su esposa Aleluya hoy en día en la silla que usted está sentado de repente puede haber algunas que salen ahí queriéndolo hacer caer Aleluya eso no le gustó pero bueno vamos a seguir cantando para que no sea guita y para que pueda ofender bien Aleluya Gloria a Dios yo no sé cuantos mexicanos hay aquí Aleluya Aleluya y que cuantos mexicanos hay aquí Aleluya estamos en casa entonces si hay bronca le brinca a usted como todo buen mexicano Aleluya cuantos de Cristo hay aquí Aleluya cuantos de Cristo hay aquí Aleluya Gloria al Señor hay un canto rancherito que es muy antiguo y muy conocido por allá en México en algunas partes de aquí de Estados Unidos cuando el Señor me rescata rescata a mi hermano, a mi cuñado él es mi cuñado mi hermano, a mi esposa tengo que decirlo porque él es más celoso de ella Aleluya y hay una alabanza bien preciosa que lleva por nombre yo buscaba en el mundo un consuelo Aleluya Gloria al Señor muchos de los que están aquí quizás vos cuando lo se se van a poder identificar con esta alabanza Aleluya yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma y por más que buscaba y buscaba más y más me alejaba del cielo yo vi a mi querido amigo como libre un gorrío en la cauda era preso del maldito inicio y en un mundo de error me encontraba ahora soy muy feliz con mi Cristo tengo paz en toda alegría ya no tengo que andar en el vicio ni en el valioso placer de la vida y que viva Jesucristo mis hermanos hoy en esta tarde sé que hay muchas personas tan como yo que tenemos bastantes problemas vemos personas que solamente escondemos los problemas en casa venimos a la iglesia y entre comillas nos gozamos pero verdaderamente dentro de nuestro corazón hay un dolor una luz y una tristeza quizás está deprimido o deprimida por como el mundo te ha tratado pero yo te vengo a dar unas palabras de aliento y que el Señor ponga mi corazón y dice el Señor venido a mí todo el que está cargado y cansado que yo lo voy a descansar si te encuentras cansado de la vida que tú llevas y todas tus penas han borrido tu alma como buen amigo te estoy invitando a que escuche lo que te estoy cantando la vida que tú llevas yo también la vivía y cada día de mi vida sufría y sufría pero llegó un día y en mi corazón siempre alegría la vida que tú llevas yo también la vivía y cada día de mi vida sufría y sufría pero llegó un día que Cristo vino a mi vida perdonó mis pecados y en mi corazón siempre alegría no hay por qué que vivas así vivas así no hay un Cristo que te ofrece vida eterna yo también sufría como ahora tú sufres pero llegó un día pero llegó un día Cristo salió y en mi corazón y en mi corazón siempre alegría la vida que tú llevas yo también la vivía y cada día de mi vida sufría y sufría pero llegó un día oh, no me lo perdonó mis pecados y en mi corazón sentó alegría y en mi corazón ¡Oh, Aleluña! Aleluya! Aleluya, aplausos ¡Oh, Aleluya! aquellas personas que aún no han experimentado el amor de Dios créanme lo que le digo que no saben de lo que están perdiendo compartiendo un poquito de mi testimonio con el hermano Juan Carlos le digo saben, le digo que yo nunca había sentido tanta alegría como la siento hoy en mi corazón y siempre que estoy cantando siempre que estamos cantando esa alabanza viene a mi mente, a mi corazón una noche que me iba correteando la policía y que llego a la casa y iba un esposo de una de mis primas y al rato llega mi esposa a su esposa por él, mi prima y cuando él se va recuerdo que tenía yo en mi cocina una mesa negra grande donde comía y tenía casi un kilo de cocaína y yo así esparcido nomás de lo que cocinábamos y esa noche empecé a sentir algo tan horrible en mi corazón porque me miraba solo como un perro tenía el dinero que quería tenía las mujeres que quería todo lo que yo quería lo tenía pero verdaderamente pero verdaderamente al mero momento ya de estar en la noche dormido me sentía solo ya no tenía nadie los amigos que decían ser amigos los compas que decían ser compas se fueron y cuando en verdad me encontré en una situación difícil todos los que eran amigos se fueron y me dejaron solo hoy en esta tarde hay un amigo mío y verdaderamente digo que es amigo porque ha estado en las buenas y en las malas Francisco Ponte de Pie yo le digo Pancho de cariño él me conoce desde hace ya años desde que se me dio todavía en mi vida y cuando me convierto Cristo todos mis amigos se fueron y sabe que me encuentro gozoso de que él esté hoy por acá dijo yo quiero ir yo voy a pagar mi boleto yo voy con ustedes y verdaderamente me gozo de que él esté aquí yo sé que la palabra del Señor no vuelve atrás vacía mucha gente lo podrá ver como un loco mucha gente me podrá ver a mí como un loco y esta mañana compartí algo y compartí algo ahí en las redes sociales y decía que la gente a mí me critica porque me junto con gente del mundo él no es convertido él no es cristiano pero verdaderamente me ha mostrado su amistad a través de tantos años y yo me gozo por ello compartí hoy en esta mañana que la gente me critica por juntarme con gente del mundo amigos cristianos yo no tengo porque a mí los cristianos me dan la espalda y compartí decía me critican por juntarme con gente del mundo así como a Jesús lo criticaban por estar con los pecadores y los publicanos si acaso los sanos están necesitando médicos pero somos los enfermos somos los pecadores que necesitamos de Cristo Jesús y el que no sea convertido yo sí no hace diferencia Cristo lo ama igual a él que a mí al igual que a cada uno de los que estamos hoy en esta tarde el Señor no hace diferencia de personas Cristo vino y murió por cada uno de nosotros aleluya y me gozo verdaderamente me gozo Dios lo sabe porque Él está aquí sé que el día de mañana algunos de los amigos de los amigos que tenía por ahí en el mundo van a venir a los pies de Cristo y le cuento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo el Señor nos saca de cantar corridos en el mundo de cantar corridos a narcotraficantes a trocas a puras tonteras pero sabes que hoy cantamos corridos al Rey de Reyes y aunque se siga levantando el enemigo aunque se siga levantando guerra en contra de nosotros vamos a seguir adelante y yo te voy a decir una cosa que por medio de los corridos aleluya hay muchas personas perdidas en las calles que están viniendo a los pies de Cristo aleluya por medio del mensaje que trae el corrido aleluya por medio del mensaje de salvación y hoy en día me ha tocado ver algo que me impresiona bastante que muchos de los mundanos están viendo como el grupo está subiendo y están queriendo competir con nosotros y me causa risa y digo yo no ando aquí por competencia aquí está Cristo por delante está Cristo a los lados y está Cristo atrás y está Cristo en el centro aleluya y nosotros solamente somos instrumentos y esto lo comparto aleluya para aquellas personas que de repente quieran competir a predicar mejor que el pastor que un evangelista para los que de repente quieren cantar mejor que el otro esto no es de competencia la gloria es para nuestro Señor Jesucristo la honra y la alabanza es para él aleluya gloria al Señor se escucha cantar del Chapo y también mismo en el mayo yo le canto a Jesucristo el pueblo ha sido un santo el Señor, el Señor, el Señor y el Señor muy respetado es un Señor muy respetado es un Cristo en la sabena a los que no lo conocen fue el gloria del marero es un Señor poderoso que me hace caer en los cielos con pasión presa sumando Cristo seguía avanzando con el plan de dar su vida para el pueblo de tu amado Él no quiere que te pierdas sino que te arrepienta que en tu corazón que en tu corazón no se cree que en tu corazón que la gloria leje y que no sigas como el perro que a su óptico se vuelve compartiendo con el pueblo de los hermanos le digo que el Señor no está viendo lo de afuera que el Señor Jesucristo está viendo lo de adentro pero hoy en día muchas personas dicen que el Señor está viendo tu vestuario y le digo donde la Biblia lo dice que el Señor necesita una corbata para predicar donde la Biblia el Señor dice que necesitas un traje para predicar aquí se trata de entrar al cielo y dice la palabra del Señor que sin santidad no hay salvación nadie ve al Señor de hoy sin santidad no hay salvación y no lo de una corbata mientras que los días es santo si no hay espíritu santo y en eso había un lado y empezaba para tu hermano hoy no toca la doctrina que predican cosas todas que pelean por lo bautismo y un poco las manos de Dios cuando dicen que sin pego no se puede andar hermana si no hubieras arrepentido todo eso sabe sobrarlo me gusta las cosas de arriba donde Cristo está sentado no vayas si no te quieres va el día tan esperado escucha muchos hoy no están de acuerdo que se abren en otras lenguas me buscan tres pies al gato no falta que se confierta no quiero ofenderte el valor falta que la vida entienda el mensaje de esa emoción es duro iglesia pero es necesario que entregan es necesario aleluya que cada uno de los que estamos aquí entiendan que esto no es del que empieza esto no es del que corre esto no es del que predique más fuerte más bonito acá que herir y que salve y que hable lenguas esto se trata del que permanece no del que llega aleluya y de repente usted lo mira predicando y es bonito y como pollito corredón sale corriendo dos o tres veces cuando llega una prueba aunque la regla es la misma la clave es muy diferente espalda y los humedos que siempre vayan al frente de pollitos con relojes presuriendo de la diente la orden no se discute solamente se obedece es lo que me asustes siempre tengo muy presente y en su vida en su presencia mi padre mi padre yo me asustes de ser pues solamente hay los reinos me asustes me asustes y me asustes y me asustes de ser Pon atención a lo que dice mi hermano Solamente hay dos opciones y una tienes que escoger Si te vas con los ladrones al cielo viviéndole O quieres ir con los machos al infierno a padecer Pues solamente hay dos reinos En el cual me debes ser Y nos critica mi amor, cual de los dos te conviene En Dios tiene mi gente de una satanás y en paz de muerte Durante mucho tiempo mi esposo y yo nos encontramos pasando por luchas, por pruebas Y en un momento ya no podía yo componer para el Señor Ya no podía componer alabanza que dieran un mensaje al pueblo El Señor estaba tratando conmigo Y le digo a mi esposa por allá en Colorado ¿Sabes qué? Ponme la mano y le digo Y oro por mí Y yo sé que Dios va a dar algo Algo para el pueblo Y de tantas humillaciones De tantos desprecios De pastores, de ministros, de evangelistas Que decían que esta música era del diablo Que decían que nosotros éramos unos anticristos Por andar cantando lo que cantábamos Que decían que esta música pertenecía a las calles Ahí no les alejo porque esta música no es de la iglesia Esta música es de Cristo, aleluya Y va para las calles a alcanzar al perrito Que hay un acente corrido que dice Con el requinto en la mano Te desprecio la rapa cura un gran dolor, te desprecian, pero un día vino mi Cristo y me dio una vida nueva, ahora soy hijo de Dios, esa gente hoy me respeta. Los que me habían despreciado, ya los respaldes crecieron, a la mentira y la mano, yo puso yo, voy a hacerlo, la frente y va a ver mi paja, y no la de los paquinos. Aunque se quema el mar de guerra, si me encanta el desierreño, con corridos enterados, que anden de mi frío soñarón, con el registro en la mano, yo le le ponen un viento. Yo no necesito llevar un sombrero periquito, En cuanto a dolor de la vida, y su nombre es Jesucristo, para levantarme temprano, y su nombre es Jesucristo, para levantarme temprano, no necesito gallitos. Y en cuanto a dolor, no necesito gallitos, porque ya los retiro, si me han participado, y su nombre es Jesucristo, para levantarme temprano, yo le ponen un jubilador, y su nombre es Jesucristo, para levantarme temprano, yo le ponen un jubilador, Los que trabajan con Cristo siempre decidirán mejor. Cuando Jesucristo venga, si no has querido aceptar junto con tus animales, aquí te vas a quedar y el destino que te espera ya muy tarde nos habrá. Señor Jesucristo, yo quiero que tú les cantes el tema que te van a disculpar, un tema evangelístico, pero evangelístico para la iglesia, para los pecadores que estamos aquí adentro, no lo te pueden. Aleluya. Aleluya. Y vivía mucho tiempo simplemente nomás criticando a mi prójimo, siguiendo los reglamentos que me decían ciertas personas. Cuando solo existe un evangelio, existe una palabra y está en la Biblia, está escrito su libro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Este canto ya por título me van a disculpar. Y vamos a comerlos así. No era patriste, no se llevaba a la iglesia o a la ingeniería. Desde cuando nos peleamos por un puesto, nos desviamos de lo que es el evangelio, esto huele mucho como un pariseo, de maravilla y sobre el mar. Igual que el gobierno queremos el hueco para que no van a echar. Mira, hermano, que esto no es una campaña, lo importante es que ganemos muchas almas. Si tu cariño viene de fuerzas humanas, tú lo quieras en Dios. Mira, compre 100 millones three. Cada alma se guiña a Jesucristo, no es cuaderno ni tampoco a juadenicio, los tiempos de que conozco al alito, el camino y la verdad. Y la gloria es para que sufren todos mis hermanos Los niños llamados estamos peleados por nuestro vecino Para que no sirven de dominaciones, no es cristiano aquel que causa divisiones El amor no da que en los corazones estamos dejo de Dios Entrega tu vida, no eres de saliva, predícame la edad La política a mi no es elevación, afugnador, religión y reglamento Arrepiéntete mi hermano, escucha esto, arrepiéntete mi hermano Como eres tan santo, si con tus hermanos no criticas Si es que vive la cultura y la silencia Créeme porque puedo hablar en lengua Y la muerte y Jesucristo en la silencia De nada Yo creo que se llegó el tiempo hermanos de empezar a vivir el verdadero evangelio Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano, de estar jugando a la iglesia Simplemente hay un salvador y se llama Jesucristo No importa el edificio, no importa la organización, no importa la denominación El único que importa es él y a él es al que tenemos que seguir Dios los bendiga, Luis el hermano Aleluya Yo no voy a quitar que se ponga de fía a usted Y obliguete por acá a las pilas, Aleluya Gloria al Señor Póngase de mi iglesia Yo no sé si me pasé el tiempo o si me faltó Y si me faltó, bueno, al rato Compre un disco Gloria al Señor para siempre, Aleluya Gloria al Señor Préjate a ver si se oye Ok, perfecto Aleluya Gloria al Señor para siempre Vamos, tumbale la cabeza, Aleluya Tumba de la cabeza, Aleluya Tumba de la cabeza, Aleluya Tumba de la cabeza, Aleluya No voy a decirme ni con la lengua, con la espada de joa, con la espada de joa. No voy a decirme ni con la lengua, con la espada de joa, con la espada de joa, con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa, con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa, con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa, con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. No voy a decirme ni con la espada de joa. Y esta tarde nos vamos a gozar, con Jesús se casaremos Y nos estamos sentindo santo para que este punto se ponga bueno Y nos estamos sentindo santo para que esta pierna se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar, vamos todos con las manos, vamos a gozar Y al salto de las manos todos, con un saludo de vida y gozo Y al salto de las manos todos, con un saludo de vida y gozo Y al salto de las manos todos, con un saludo de vida y gozo Y al salto de las manos todos, con un saludo de vida y gozo Y al saludo de la mano todos, con un saludo de vida y gozo Y al saludo de la mano todos, con un saludo de vida y gozo Y al saludo de la mano todos, con un saludo de vida y gozo con mucha alegría y corso, y así, y así, y así sea el caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!